La diputada por Morena, Patricia Armendariz Guerra, presentó un punto de acuerdo que plantea exhortar a la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, integrada por las Secretarias de Seguridad Pública y Ciudadana, la Defensa Nacional, Temarina, Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, para que considere desplegar cuando menos tres elementos de la Guardia Nacional por casilla, lo anterior debido al repunte de violencia en comunidades rurales del país, por lo que la finalidad es resguardar las inmediaciones de las casillas en los municipios y localidades menores a 500.000 habitantes, desde un día previo a los comicios hasta la remisión de los paquetes y los expedientes de casilla. También propone que la Cámara de Diputados exhorte al INE para que considere la firma de convenios de colaboración con la industria de autotransporte, así como con la sociedad civil, para facilitar el transporte de votantes en las zonas de alto riesgo, así como de alta o muy alta marginación. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, el domingo 11 de febrero fue el día más violento en lo que va de 2024, ya que se registraron 171 personas asesinadas en el país. En este sentido, la violencia ha repuntado en diversas entidades en los últimos meses, como en Baja California, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. En esta última, incluso, asesinaron a dos familiares del senador y exaspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal.